Luego de la victoria de anoche sobre Palmaflor, hay satisfacción en el directorio de Wilstermann y la posibilidad de poder avanzar a la fase de grupos. El equipo aviador reprogramó su partido para Real Santa Cruz que debía jugarse este domingo. Al final se jugará el domingo 28 de este mes. El presidente de Wilstermann, Grover Vargas, expresó su satisfacción por el desenvolvimiento que tuvo su equipo en el primer partido de Copa Sudamericana ante Palmaflor. La victoria siempre es buena, siempre es buena. Y más todavía en un partido tan físico, bien luchado. Podríamos haber metido el 3 a 1 al final, pero no se dio. El mandamás aviador dijo que confía en obtener la clasificación a fase de grupos del torneo internacional. Tenemos el sueño bien alto y esperemos cumplirlo. Y obviamente todo esto solamente se lo hace en base a trabajo. Vargas confirmó que el partido reprogramado de la primera fecha del torneo local ante Real Santa Cruz se jugará el próximo 28 de marzo. Hablamos, nos solicitaba la gente de Real Santa Cruz, lo analizamos con el cuerpo técnico y nos parecía interesante porque nos da tiempo también de trabajar un poco más. Momento de... Momento de...